Es un acuerdo de mañana, es un acuerdo de batalla Es un acuerdo de mañana, es un acuerdo de batalla Es un acuerdo de batalla Amo, mamo, 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 mamo. Afida, untofase, untofase, situ bingarish, unamona, unamona. He ya maisha, ukibanga, fakundi humavo. Wewe ukicheza, utaona, utaona tu. Podipani beba saku, saku, musini seke Podipani beba saku, saku, musini seke Panipita ni kenena, wanolota, wanawaka Umone wana kapanyo kili, washinelu za wenye ana Umone wana kapanyo kili, washinelu za wenye ana Potukipu wana kitashole, saku, saku Nampodo ukitea, potukipu wana kitashole, saku, saku Nampodo ukitea, kintola manera, manera, manera Avida, nuntafasya, nuntafasya Situ binkarish, unamona, unamona Hea maisha, ukibanga, wakundu umavo Wewe ukicheza, utahona, utahona tu Avida, nuntafasya, nuntafasya Situ binkarish, unamona, unamona Hea maisha, ukibanga, wakundu umavo Wewe ukicheza, utahona, utahona tu Hi, Sky Records and the Music Oh, okay, hi, my구요 Hi, yurye, yurye, yurye